¡Suscríbete al canal! Estaba diciendo que vamos a hacer un directo los dos, mi hermano y yo, BufferUVG y yo mismo propio, de Fortnite. Tú dale a listo ya. Voy un segundo, estoy comprando esto. Esperemos ganar y que os divirtáis viéndoos. Hombre, dale por hecho. Aunque si dependemos de los chistes de Rubén, vamos mal, ¿eh? Hombre, yo os doy los chistes más que nada para provocar a mis compañeros y que... Ah, espera, voy a jugar. Voy a jugar los duos con... Voy a jugar un par de duos con campanilla. Bien, bien, bien. Campanilla, tú eres verde. Bien, bien, bien. Campanilla... Vamos, vamos, que se arrecinan victorias por aquí. Te permite... A por ello. Vamos, a por ello. Vamos a empezar en parque, ¿no? Vamos, vamos a ello, vamos a ello. Lichy, me vas llevando ya dos niveles de ventaja. Que me los cojeras tú mañana, porque mañana trabajo y hasta las 3, las 4 de la mañana no me puede desconectar. Bueno, no sé, mañana Ruti se conectará, imaginamos que sí, así que puede ver directo. Suscribiros también al canal de Ruti19. Aunque... Aunque no emita tanto como nosotros. Efectivamente, pero le convenceremos, le convenceremos. Vamos. Vamos. Por aquí voy a coger esta arma, por lo menos. Tiki tiki, tiki tiki. Tiki tiki tiki. Tiki tiki. Tiki 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 tiki. Lleguo esto. Luego vendrán los eco a cesarar por saco. Que te apuestas. Bueno, por lo menos en la partida que estamos jugando ahora, bueno, he caído una casa y tal, pero no estoy viendo tampoco que haya caído mucha gente. No lo voy a hacer muy alto. Esto inspira poca confianza. Hay muy poca, la verdad. Acabó esto, quitamos esto, quitamos esto, cogemos esto, esto lo cogemos, esto lo cogemos y esto lo cogemos. Ayer fue el día que, bueno, ganamos una partida, tenéis unos vídeos en el canal durante unos días. Efectivamente. Subiremos las mejores partes al Youtube también. Y... Hombre, Miki, saludos. Quizás la había visto, ¿no? A mi directo. Lo del Splash, ¿no? Sí. Ah, bien, bien, bien. Como he visto que te has cogido Splash, digo, yo también quiero Splash. Hombre, dalo por hecho. Pues si el de asalto pesado... Muy bien. Vamos a ver... Voy a conectarme también a tu directo. Vamos a un Miki y al Polk, que me parece que te has desconectado, pero no puede ser. No. Tengo que hacer yo eso, conectarme a los directos. Ah, ¿me estoy conectando a mío? No, creía que sí, pero no. No me has visto en lo del Splash y eso. No, el Splash porque he ido yo. Ah. No, nada, entonces, espere. Bueno, como ya hemos dicho, bueno... Sparky Placentero está siendo una zona muy pacífica. Muy tranquila. Y no me gusta esto. Ahí está el balón, el balón. Ahí se le va en la otra parte del área. Ahí está. Ahí está el disparo. No se pasa. No se pasa. ¿Hay gente por ahí o qué? No. ¡Hala! ¡Fuera! Acabo de fallar una portería vacía. No está aquí. Claro. A ver, los que seáis del Atleti y que sepáis que mi hermano y yo me he jugado un partido al pro con el Madrid y el Atleti, hagan la del Atleti. Sí. Depende de dónde. Pero lo de poner, lo de poner once defensas, pues no mora. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Sí. A ver. No es que le guste jugar defensivo Es que me tiene miedo O sea, las cosas como son Ya estamos Porque le he podido meter 10 o 12 Estos son escuadrones, ¿no? O sea, perdón, estos son barrios ¿Vale? Ya está En el día de ayer también Que nos lo hizo Tenéis los nietos también Obviamente Y tuve ya la suerte En casi todas las paredes O un cofre legendario o un regalo Ambas En todas las partidas O sea, si fue el cual cojó antes Lo de esta tarde También hemos Ha sido curioso Porque yo en cofres normales Me he encontrado Espera, espera, espera Si está yendo, Bresca Empieza los tiros Empieza los tiros Pues yo que tú te amas Queda unos dos minutos Para que se mueva la zona No es por nada, ¿eh? No, dos minutos Para que llegue la zona Para que llegue la zona Ya, pero por eso Vale, acabo de ver A los que estaban aquí Anda, me han visto Uno menos Anda, me están disparando Los secuaces Y este Y este ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eres el compi? ¿Eres el compi? ¿Eres el tipo? Ya son los secuaces Ando por pulo, ¿no? Según veo Sí Pero bueno, nos tiramos Te lo he dicho Cuidadito con los secuaces Que van a... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué ha pasado? No, se les joder, macho Pero es que De esa zona por culo Que nos tumban Los secuaces son Sí, sí, sí Miki, vámonos, vámonos Vamos a zona Yo me he ido ya Yo me he ido ya Hostia, es que a mí me están acribillando, colega Vamos Vamos Que esto pinta muy bien Pintar, pintar, pintar Pintar sin pagar No, que es la de Barrio Sésamo Oye, Miki Aquí hay un... Un camión Hay un camión Que no sé si tendrá algo Creo que no, eh, creo Creo que ese es de los que no Pero por probar Este creo que sí Creo que sí Vale, loco Ese sí tenía Vamos a pisos A albercas picadas Digo, a pisos A pisos aborrecidos A pisos aborrecidos A señorío de la sal Efectivamente Bueno, sí Para mí, señorío de la sal Para mí Fíjate que yo me he criado con Con señorío de la sal Pero esto La torre ya me recuerda a pisos picados Así que yo llamo pisos picados No puedo decirlo Lo dedico a esto Lo pongo así Cofre legendario No jodas Qué suerte No, no, no No ha sido cofre legendario Es cofre normal Pero Lo de esta tarde Para los que no lo sepáis Bueno A ver, el ha grabado aquí, ¿no? No, no, no lo he grabado No lo he grabado En cofres normales No han salido No han salido Una escopeta táctica legendaria Un fusil de asalto legendario Sí Y un franco legendario En cofres normales En cofres normales Eso sí que es Eso sí que es bueno, tío Tío, por aquí se han dejado varitas Tío, por aquí se han dejado varitas compañero tenía, tío. De verdad. ¿Me ha quitado el escudo? Bueno, una kill. Ya algo es algo. Bien, bien. ¡Micky! Toma, mi escudo. Se está moviendo la zona. Perdón, mi escudo, no el escudo, porque gorda. Pero, vale. Cogele y pídate. Cogele, bueno. Que tengo pequeñas. No las voy a desperdiciar. Pequeñas. No me las voy a dejar aquí. Aunque sea así de mamá que he matado. Ah, no. Vete, vete. Vete moviendo de que llega ya a la zona. Ya. No estamos cerca precisamente. Vamos, vamos, vamos. Pero llegamos, llegamos. Ayer también ocurrió una partida más fail. Buah. Esa la subiremos a YouTube. La partida más fail. Bueno, hubo dos partidas fail. Realmente dos. Las ha habido peores, pero esa en concreto fue malísima. No, no, pero hubo dos. Una de las primeras que jugamos, que yo me fui a un huele muy bien. La cosa es que... Esa, esa sí que fue. Esa fue absurda porque... No lo... ¿Cómo lo puedo decir? No, 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 no subimos a entender. No subimos a ustedes. Por lo tanto, cuando nos cuadrón de Ruti, el mítico Ruti, sus hijos y su hermano también. Ruti es uno de Miki y yo. Hablábamos de bajarnos en muelles. No sé qué la dice si entendieron. Miki y Ruti, ellos se fueron a... No, te dijimos que cambiamos de opinión y que bajamos en parque porque estaba más cerca. La cosa es que yo no me enteré y yo cuando estaba llegando a muelles fue cuando lo dijeron. Yo, vale, pues muy bien. Pero es que cada uno... Ruti y Miki bajaron en muelles. Perdón, en parque y yo bajé en muelles. ¿Qué pasó? Que a mí que es Ruti es matar. No pude ayudarles. Llegar hasta ellos. Y una partida solo buscando por la gente... o sea, buscando por el mapa gente a la que matar no he contado ninguno y quedábamos segundos. Si no una sola aquí. Las cosas como son. Y ojo que... Quedamos 10 ahora. O sea, mira, que es un colorado, ¿eh? Como diría Hyper, top 5, baby. Top 5. No, por ahí me están zumbando a alguien. O sea, míralo. Mírale. Pero cuidado, Miki. Bueno, no te has dado ni culo, ¿no? No. No te has dado ni culo, ¿no? Vale. Uuuh, casi le doy a uno. Vale, me ha matado el payaso que sabe construir, coño. Y a mí también. Puta de mierda, coño. Pero si es que me... ¡Vete a la puta mierda, hombre, payaso! Claro, te has puesto la skin de la vida. Bueno, como veis, esto es nuestro día a día. Llega el primero que sabe construir y mejor en la puta de color. Bueno, es de esto. No está nada mal. No, no está nada mal. Pero para pasar la primera partida es esto. Está en marino, en marino. Está teniendo suerte. Está teniendo suerte, ese chaval. Mucha suerte. Demasiada. Demasiada suerte. Pero ¿cómo lo ha visto? Ni idea. Vamos a ver qué tal la segunda partida. Es nuestro día a día. Es nuestro día a día. Siempre perdemos con gente que sabe construir bien. Pero ya vamos, estamos ensayando, estamos ensayando, ¿eh? A construir. Nadie, no sepáis si esto ha lleno esto, pero... Pero si nunca, si nunca nos acordamos de construir tampoco. Yo me he acordado antes, pero, bueno, ya lo habréis visto. Pero vamos, no lo vamos a ver. Normalmente. que bajamos alberquitas. Si me distraigo un poco más, me voy a la otra punta. y no hay que ver. no hay que ver. Vamos, hemos empezado bien. Cogemos esto, eh, Bajamos a ser... Vamos por aquí... ¡Eh, eh, 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 eh! Empezamos bien, pero bueno, ¿tú dónde vas? ¡Uye, uye, dinero! Vale, a tomar por culo. Y me das tú esto... ¡Coño, un regalito! ¡Ah, y el fusil de jacto legendario! Gracias, gracias. ¡Veis, tengo suerte yo para estas cosas! Vamos aquí... Si me veis que me muevo poco, es que estoy mirando unas cosas que están en mi ordenador. No pasa nada. Vamos a ello, pero fijaos que bien nos están sin las partidas. Vamos a ello. Buenas tardes. 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 ¿Aquí te va bien? Porque estaba de batería hasta arriba Ah, bueno, eso vio Gracias a Dios Por cierto, hay genito ¿Qué? Hombre, Ruthy, Ruthy, ¿no estáis conectado? A mí no me sale No, 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 no No, el bolso le ha conectado Si se ha conectado a Ruthy Al directo, dices Sí No, al directo está conectado Yo me decía Ah, está en su cama Me lo he asomado ya Es pronto para irse Dile que es pronto para irse a la cama ¿Te está oyendo, Miki? ¿Eh? Te está oyendo, te está oyendo Ah, me está oyendo Es pronto para irse Venga, venga Ruthy, conéctate Que estamos con Jimmy Con Super Jimmy Con Super Jimmy Jimmy, dice Ruthy que tu tía le ha llamado Le ha llamado Ah, dile que estaba abajo Bueno, ya lo sabéis Podéis hablar con Ruthy, eh Que está aquí Vamos a ver Venga, vale, vale Por ello Ruthy, te vamos a despertar ahora Con victorias Ahí estamos Vamos a Dice, venga Dedicarle una victoria más cristal A por ello A eso vamos, Ruthy Otro que tiene sueños Es que es un super hombre Si tuviera algo, aunque sé O un es Que lleva todo el día jugando ¿Qué te crees? Que en yo, ¿no? Sí, y tú Bueno, sí Te han pillado Jimmy Te han pillado, te han pillado Te he pillado Jimmy Porque te he visto por la play Jugar, ¿sabes? Por otra cosa Es verdad Es que Miki ya tenía play Ya tiene la play Ya tiene la play La 4, la 4, eh Yo me he metido ya Déjame en paz Joder, ya me han dado un poquito de dinero Déjame en paz Que yo no tengo No tengo armas Tanto los cojones Joder, ya me he matado Me he matado a Miki Vamos a matar a Miki Joder Tengo a tu compañero Me ha pillado porque no tenía armas Ahora, bueno ¿Dónde estás? Yo en la gasolinera ¿Gasolinera? Voy pa' ya En la parte de abajo No hay nada Eh, eh, me tumban Me tumban Me tumba el compañero Creo que sé Voy a cubrir Voy a cubrir Tengo menos esta guardia aquí ¿Vale? Bueno Hay otra Bueno, se pone en cabeza Miki, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, Miki Ven, ven, ven ¿Qué es, Ruti? ¿Cómo lo ves? Bueno, si no estás de voz, ¿verdad? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven No, 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 ven No, no, no No, no, no Joder, la gente está dejando muy tocada Aquí sigue Vale, grande, Ruti, grande Pues conseguiremos el zon Vamos 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 Ruti Aparte Súper Bien Se han dejado Ruti Ruti Esto es potra, ¿no? Esto es potra Ya se han dejado Un arma legendaria ¿Qué te crees? No, sí, 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 sí Se han dejado Un arma legendaria Uy, no Sí Bueno, me voy a ir Bueno, me voy a ir Eso es Eso es verdad Eso es verdad Es verdad Eso es verdad ¿Qué coño? ¿Ya te vas a pescar o no? Sí Ah, bueno No, no, por eso... Sí, sí, me lo ha dicho, grupos de lines Me ha dicho Ruti que se parecía ayer a mí. Hoy y último ayer. Hombre, por favor. Es que, Ruti, los Pascual creemos en la suerte. Y la creamos. ¿Qué te piensas? Mira, Jimmy lo que tienes. ¿Estás saliendo ya? Ya te lo ofrece. Ven, ven, ven. Campanilla, me da mala suerte. Campanilla, me gusta tu skin, pero me da mala suerte. Sí, sí, ya que es aquí. Sí, sí, ya, bueno, ya. Buena película de Hook, chicos, si no la habéis visto, ¿la tenéis que verla? Yo sí la he visto. Muchas veces. No, no, lo digo a mis suscriptores. Seguidores. Efectivamente. Bueno, lo voy a hacer. Esto no tiene por aquí. Hook, el Capitán Garfio. Con Dustin Hoffman. Robert Williams. Robin Williams. Como Peter Panning. Peter Pan. Qué gran jugador de Pan. Tengo cuatro veces y grita. Hay gente por... Hay gente por la casa en la que estoy. Bueno. ¿Dónde está Rubén? De la casa en madera. De la casa en madera. No está nadie. Qué gran jugador de Pan. No está nadie. No está nadie. No está nadie han debutado. No hay nadie. No hay nadie. No, 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 no. 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 A ver. Es una copia malísima de fama, de la gran fama. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso digo yo, ¿dónde está? Está por aquí cerca, ¿eh? Casi me mata. Dios. Ahora. ¿Lo han matado era? ¿Lo han matado? Sí. Sí, lo han matado muy pesado. No, no, no. No, no, no. Porque fama es una serie muy antigua. Fama es una serie de los ochenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mickey? Aquí a las afueras. ¿Dónde están zoomando? No sé de dónde. Le fama a Leroy Johnson, Bruno Martelli. A ver. Por lo menos en fama a los profesores sabían lo que hacían. ¡Eh! 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 ¡Ah! Ya le veo, ya le veo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, Mickey. Vale, pero me ha dejado seco. ¡Pero seco! ¡Tú, tú, tú! ¡Que Jimmy te va a hacer de bajas, eh! F.A. ya. ¡Qué grande, Jimmy! ¡Dánde, dale! ¡Tú! 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 ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Lo sé que lo estabas viviendo lo bastante! ¿Cómo sabéis si me botas de bajas? Dale, dale botón del mapa. Ah, vale. ¡Ah, no! ¡Ah! Lo sé porque me puse el otro día de hecho prematural y vi que me da un paso adelante y cuesta no lo estoy viendo yo. A ver. Buenas, Roti, buenas. No, además. En la serie un paso adelante, los profesores son actores españoles. No saben hacer nada. Con durísimas generaciones, eh. No lo digo yo. No lo digo yo. No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice Goyo Jiménez. Con toda la vida. Y a mí que también pasa perdón de la rutina me gusta, le gusta Goyo Jiménez. No lo digo. ¿Qué? Esa es lo que estás haciendo, chavales. No hay mucho divertido. No hay mucho divertido. No hay mucho divertido. Por aquí abajo he visto algunos que están construyendo la acuaria, chicos. Yo voy a ir a por ellos. O Jimmy le echa huevo, o yo me largo. Sí, pues no dos tiros, que yo tengo que del viento, me da igual. Vienen los secuaces también. Estos eran unos bots. Bueno, está cerca de la zona, yo me volví, Miki, yo que que me volví a zona, eh. Vamos a tomar, vamos a tomar, Miki. Ostras, que al final me arrepiento. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve. ¿Qué te crees tú esto, un clipá? Bueno, y para que no lo sepan, también hemos jugado antes un partido al Pro. Yo me cogí a Roletti y Miki se cogió al Real Madrid en honor a Ruti, que es un madridista con peso. Vamos. Vamos. De hecho, me he hecho. Me he hecho de ganar. Le digo, se ha dejado una ganadita que ha salido. Su jugador favorito. Pues... Ya ganó 2-0, Miki. Sí, pero porque se ha puesto, se ha puesto todos, todos atrás. Eso es verdad. Eso es verdad. Y aún así, y aún así he tenido 17 oportunidades de gol. No, no, 17 no, 19. 19 tiros a puerta. 19 tiros a puerta. 19 tiros a puerta. Y ningún gol. La cosa. Me he arrepentido. Me voy a hacer. Por ahí viene uno, chicos. Por ahí viene uno. Por ahí viene uno. ¿Dónde? 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 Vale. Hacia la casita al cazador. ¡Ostras! Me tiro otra vez. ¡Eh! ¡Viva, va! Me mata. ¡Me tiro! ¡Ah! Me viene. Aguanta, Jimmy. Aguanta, Jimmy-to. Vale. Aguanta, Jimmy. Eh, 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 eh. Son secuaces, son secuaces los que nos están disparando. No, no, pero hay unos, hay unos ahí en la casita al... ¿Dónde, dónde? Mira, ¿ves dónde está la construcción allí? ¿Dónde la casita al cazador? Eh... Me he arrepentido. Ah, sí, 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 sí. Los atendos. Ah, pero llevo una filmada. Además están con Franco. Joder, vale. Vale, voy a alguien. Otro, otro. ¿Dónde están? Chavales, vais a ver la mejor estrategia del mundo. ¿Vale? Lo vais a ver. Blanco. Vas a ir por detrás. Un tío blanco. Mira, por... No... 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Es que aquí ya acabo de tener. Nos quedan... Nos quedan... Nos quedan dos, chicos. Ostras, de verdad. Ostras. Sí, voy a coger altura. Bien visto, Ruti. Tiraos vosotros. Tiraos vosotros. Tiraos los de antes, ¿no? Vamos. Ah, vamos. El pez de antes. Me ha... Me ha herido... ¡Hija de puta con el Franco! ¡Hija de puta con el Franco! ¡Ve a reírle! ¡Ve a reírle! ¡Ve a reírle! ¡Ve a hacer las furgonetas! Espero no arrepentirme de esto, ¿eh? ¡Vaya! Sí, porque están conmigo. Le estaba yo disparando desde la lancha con los... ¡Hostia! No me da tiempo, no me da tiempo, ¿eh? No, da igual, da igual. A mí me cae. Están peleando. No. Me llega, me llega. Blanco. Ah, que estás en uno de vida. Joder, yo pensaba que... Aguanta, chiqui. Y tú a ratear. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar aquí. Vamos, soy un campeón. Oye, pero ¿cómo te has... ¿Cómo te has quedado uno de vida? Aguanta, Jimmy, ¿eh? ¿Has muerto? ¿Has muerto? Voy a dejar de hacer que he tirado. No, voy a dejar de hacer que vaya. Sal de ahí, anda. ¿Qué? Que he salido, que he salido. Que he salido, que he salido. Si estoy con Super Jimmy. Sí. Sí, claro. ¿Claro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está aquí, a la derecha. Ah, enfrente. ¿Para qué ha venido conmigo? No. Ya estaba arrepentido esto, ¿vale? Ya estaba arrepentido esto, vale. ¿Estás ahí? Vale, pues quizá no te has arrepentido. ¡No! ¡Bueno! Me parto las piernas. Me ha visto, me ha visto ¿Te ha visto, no? Me ha visto, me ha visto ¿Dónde está? Vale, vale Hijo puta, ¿cómo ratear? Luego metéis a mí, ¿eh? Luego metéis a mí Mira que rateo, mira a él Liberación, sé que me ha matado Uf 27 Ah, que tiene mini Derivaré la estructura Derivaré la estructura Tiene rara, Rubén ¿Eh? ¿Tiene rara la estructura? No, no, no No Yo tengo la estructura aquí, Rubén Pógete la botilla, diga Y ahora, de repente estábada Y ahora, de repente estábada Bueno Joder, se había Buena, buena Sí, señoras ¿Has muerto por zona o le has dado tú? Se ha tirado Sí Vamos, qué bien, qué bien, tío Ay, sabía que esta partida la ganábamos Pero una F en mi vida no es rateado No, no es rateado No, te han metido en el cubo porque No, porque me quería curar Claro, claro Y dentro del cubo te ibas a curar, ¿no? Si se puede Un gran derrotimazo Pero esta me da todo De nuevo a ti no me gusta ¿No te gusta? No Este es el carne que ya lo tengo El pico, este de este camelo Tengo que mirar a ver qué hay No, es que ya lo he visto Estame lo genuine No, yo, yo Hielo, yo Especnehmenlo No, yo Vamos a... Vamos a hacer dos. Para parque. Parque? Bueno, parque. Eh, yo canto bien. Ubo bien. No te llego a un mar. No, hombre, Ruti, venga, venga. No, no, no. Una victoria más, ¿vale? Para que placer, Etero. Ruti, que ganamos hasta aquí, ganamos, lo prometo. Ruti, en serio, te prometo, ¿vale? Ruti. Es que la anterior la habíamos ganado. No estás satisfecho. No, Ruti, sí, sí, sí. Ruti, de verdad, que ya volvemos a ganar, ¿vale? No, en serio, Ruti, no, nada. Él quiere el doble T. No prometas algo que no se va a cumplir. Ruti, eh... Es que la vamos a ganar, señor, ¿va? Vamos a trabajar para que se... Para que se cumpla, pero... Vamos a trabajar. Que recién voy a caer. Acabo de caer recién. Estoy muerto, chaval. Eso estoy muy muerto. Con una pistola yo disparando a alguien. Joder, machi. Una pistola. Uno menos cuarenta y otro. Me arrepiento. Me va a matar. Muy bien. ¿Y aquí puedes ir por él? ¿Dónde está? Ya tiene escudo. Claro, toma. ¡Guau! Son buenos. Son buenos. Disparan bien, por lo menos. Yo creo que sí, que hemos terminado con ellos. ¿Está distorsionado? No. ¿Y yo? Se me han... Se me han... Se me han matado desde lejos. ¿Eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde estás, Jimmy? ¿Eh? ¿Dónde estás? Ahí ¿Aquí, en la amarilla? No La otra ¿Dónde? ¿Dónde? Está arriba ¿Aquí? A la izquierda, izquierda ¡Iquierda! Esa, ahí ¡Uf! ¡Ah! No estoy aquí, de verdad Quiero decir que no me voy a poner La verdad, Ruth La verdad Tuve, no prometas nada Que no puedas cumplir Ruthy, de verdad que le ganamos Que nos vamos De verdad No, puedo que se le maten Solo tú puedes evitar laszie De verdad, las de acá Especialmente. Conectando, conectando. Mejor que se ha caído por aquí, ¿no? No creo que esta va a ser la última o la más, ¿eh? Voy a darlo directo al costado. Podemos añadir una repartida. Hombre, si no hay más, hay mucho jaleo. No, no, ya, pero... Creo que hay poco a poco. Así que mañana podemos usar más. Ahora, pero mañana vamos. 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 Podemos ir a... Chetos. Chetos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Chetos. Ya me ha marcado campo, pero bueno, mira, chetos. Campos a campo, si queréis. Yo me he tirado. ¿A campo? ¿A campo? Chetos, chetos. Campo ya no llegamos. Chetos, chetos. Chetos, chetos. Se avecina, la que se avecina, atormenta. Se atormenta o no, vecina. ¿Y cómo está la vecina? No me digas dos rutis. ¿Ruti, si quieres salir? ¿Ruti? ¿Hola? ¿Ruti se ha ido a donde ya? ¿Ya vos ves? ¿Qué te conoces, Ruti? ¿Qué te conoces? Ruti quiere estar con Casemiro, el pobre. Es un sueño. ¿En serio? El sueño del sueño es estar con Casemiro, casual, hacer una cita. Es un sueño. Así que... La gente, si nos lo estoy sucediendo, donad. Para que le diga... Yo te he ido a matrimonio. Yo te he ido a matrimonio. No te he ido a matrimonio. No te he ido a matrimonio. Al obvio, ¿no? ¿O no? ¡Legat! A учerido. ¡Quieta! ¿Qué ha pasado? Ayuda Aguanta, Jimito No puedo, si no me gusta que le llamen Jimito Ah, bueno, perdón, perdón Pues anota, Super Jimi ¿Dónde está, Jimi? Ah, vale, ya ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Biom! 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 ¡Están reiviendo sus compas, Mickey! ¡Ah, rey! Es que no me gusta la cara ¡Biom! ¡Biom! ¡Están reiviendo bien! ¡Biom! ¡Ach! ¿La ves? Sí, pero no me han matado He matado a uno Buena, buena, buena Quiero a Miki Gracias, Miki Gracias, yo estaba por el barco pirata ese Por eso no puedo ayudar A mí me encantaba caer a mí cuando ¿Era otra temporada no? No, cuando lo pusieron Sí, la otra temporada porque Dejadme el avión, papá Yo es que no me gusta el avión ¿Cómo se conducía esto? Oh, ¿se conocía? Si se daba a vos Ok, ¿cuál fue? Ah, vale, es como un verso Joder, aquí No, por aquí ya han looteado Parece, sí Está no vendiendo nada Ajá, no No, no, no El avión Ajo, aquí Tutti se ha quedado dormido pensando en Casemiro. A todos nuestros suscriptores que estén bien en este vídeo, dejar un mensaje en el último tweet hoy, que grande Casemiro diciendo que no te llaman, de huevos, vale. Me dispara. ¿Quieres disparar? ¿Cuánto? El GP, ¿eh? El GP, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuidado Rubén! Yo no soy uno. ¡Si, si! ¿La habéis matado? Buenas, ¿se vive Mervén? ¿Dónde estás? ¿Aquí, aquí? Ah, pues sí, te puedo ver. ¿Tú ven liándola ahí? ¿Cómo siempre? No sé, me lo pongo. Me voy a curar a la hoguera. Si no viene nadie a tocarme las narizas, no me voy a curar a la hoguera. Gracias, ven. A mí se ve ni paja, ¿no? ¡Gracias! Rubén, la zona se mueve en 19 segundos. Vamos, llegamos, 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 llegamos. He perdido al Jimmy por tu culpa, por poderte hacer gilipollas. Nos acercamos al señorío de los pisos picados. Mátalo, tío, tío. Vale, lo dejamos. ¿Eso tiene o no? Le he dejado una bala. Ah, si tenía la P90. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? Espera, Jimmy. Ah, esa señoría arriba. ¿Estás peleando o qué? Sí, se está peleando. Voy a ir, espera. Ok, ahí lo puedo en un bloque. No, 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 no. Buena. Bueno, me encantaría construir y editar así. ¿Eso era una P90 dorada? No, 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 yo no tenía nada A mí me han atacado la P90 dorada A Rubén le gusta A ver A la P90 dorada Ya te dirías el... El escudo, ¿quién? Entra bien Ahí está ahí arriba No puede, no puedo, no, no, no No puede, no hay gente Ahí está ahí, gente ¡Uy, voy, voy! ¡Rubén! ¡Rubén, Rubén, Rubén! ¡Y esta peña, filipoñas! ah no me me han dejado unido bueno chicos pues mañana más vale y suscribiendos y más de un día en los directos pues sí bueno hasta luego en la en la en la ya